Con la novedad de que el principito Harry se ha convertido en el primer miembro de la familia real británica, en declarar ante la justicia, vaya vaya que logro, ¿no? En fin, el duque de Sussex acusó a Mirror Group Newspaper de utilizar a detectives privados para que lo vigilasen y recopilaran los datos sobre él y sus familiares. Dijo que había sido víctima de la intrusión incesante y angustiosa de los medios a la mayor parte de su vida hasta el día de hoy. Cuando era adolescente y tenía poco más de 20 años, terminé sintiendo que estaba jugando con muchos de los titulares y estereotipos que querían inculcarme fue una espiral descendente, agregó. Pero de manera contradictoria también confesó de no haber leído la mayoría de los artículos, aunque sí recalcó que eran increíblemente invasivos, hasta el punto de volverlo extremadamente paranoico y arruinaron todas sus relaciones. Y bueno, hasta este punto podríamos decir que tiene razón, ¿no? Pero también explicó que quiere salvar la profesión del periodismo, diciendo nuestro país es juzgado internacionalmente por el estado de nuestra prensa. Y escuchen muy bien, también dijo de nuestro gobierno, los cuales creo están en su punto más bajo. Tremenda pedrada lanzó el príncipe Harry a la familia real británica con esta última acusación. Pero como siempre les digo joyitas, dejen su opinión en la sección de comentarios. Además de un like y sobre todo suscribirse que yo los estaré leyendo. Siempre es suya la joya de la corona, bye bye.